Y desde el día que te vi, el primer día de clases del último año de la prepa, quedé enamorado de ti y de tus hermosos ojos, Anabel. Anabel, ¿quieres ser mi novia? Sí, sí, quiero, por supuesto que quiero. Qué bonito, se besaron, se dieron su primer beso de amor. Qué emoción, ¿sabes? Yo quisiera ser como Anabel Domenzay, quisiera ser como ella. Pero sí, claro, puedo ser como ella, más bien voy a ser ella. Oye, ponte en la puerta, chica, que no venga nadie. ¿Qué vas a hacer? Voy a abrir un perfil en la red social como si fuera Anabel Domenzay. Pero anda, ve, chica, que no venga nadie, por favor. ¿Qué? Si no supiera que tú hiciste el perfil, creería que es la misma Anabel quien lo hizo. Esta foto que pusiste de perfil está increíble. Es cuando iniciaron las grabaciones de Confuego en la piel, ¿no? Sí, mira, ya me llegaron más de 20 solicitudes de amistad. Nunca ve duda que Anabel Domenzay es la número uno. Ahora mismo las voy a aceptar todas. Lo mejor, échenle, vámonos. A ver, Anabel, ¿te gusta Diego? ¿Quieres andar con él? ¿Por qué me hiciste esas cosas, Fernando? ¿Qué te pasa? Me enviaron lo que publicaste en las redes sociales. Que Diego es el chavo más guapo del mundo, que cada vez que la abraza siente su cuerpo cerca del tuyo. Ay, que tiene un cuerpo envidiable, tanto que deseas desnudarlo. Si es así, dímelo y terminamos y ya. A ver, Fernando, yo no he puesto nada de eso en las redes sociales. ¿Sabes qué? ¿Quién amo es a ti? Diego solamente es nuestro compañero de trabajo. Por favor, Fernando, mira, te lo suplico, no hagas iris. No hagas caso. Es más, esta red social no es mío. Todo lo que se dice ahí es inventado. No hagas caso ya, por favor. A quien quiero besar es a ti. Chavas. Chavas. Alguien que me ayude, por favor. Tengo un problema y necesito de ustedes, mis fans. Ayúdenme. Alguien ya me respondió. ¿Qué tienes, Anabel? Yo quiero ayudarte. Gracias. Vámonos a mensajes privados. ¿Sí? Ahora sí, dime. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Necesito dinero. No puedo sacar dinero de mi cuenta porque se me perdió mi tarjeta. Y en la otra cuenta que tengo, no tengo ni un peso. Me da tanta pena. Pero necesito dos mil pesos. Si quieres, yo te los puedo dar. ¿En dónde te los paso a dejar? No, a ningún lado. Mejor deposítamelos a mi otra cuenta. Sí, claro. Dame el número, Anabel. Ahorita mismo te los deposito. Ahora sí voy a poder comprar más rápido mi smartphone. Mi smartphone es lo máximo. Voy a postear algo en mi cuenta de Anabel Lomensheim. Amigos, ¿qué creen? Diego me propuso matrimonio en la vida real. La historia de amor que nació en Confuego en la piel, traspasó la pantalla. Diego y yo nos vamos a casar. Guau, ya me contestó un periodista lo que acabo de publicar. Hola, Anabel, soy Draco. Acabo de leer lo que publicaste y es la noticia del siglo. Porque eres la primera y única novia que Diego ha tenido. Lo voy a publicar mañana mismo en mi columna. Pues sí, mi querido Draco. Tienes la primicia. Diego y yo nos vamos a casar. Este juego me está empezando a encantar. Te pedí que vinieras a mi camper Draco por lo que publicaste ayer sobre mi boda con Diego. Oye, pero si yo mismo te dije que lo iba a publicar inmediatamente después de que platicamos por la red social y me confirmaste que la primicia era mía. Es que yo no tengo cuenta en la red social ni en ninguna otra página de internet. Decidí no tenerla precisamente para evitar estos chismes. Te voy a mostrar el perfil para que veas que aquí está. Ahí está tu cuenta, Anabel. No, no puede ser. Ahorita no puedo escribir. Estoy a punto de grabar una escena. Ahorita no puedo escribir. Estoy a punto de grabar una escena. ¿Ves? Ahí está. Pero obviamente no soy yo. Pues al final del día tú tienes que entender una cosa. Todo lo que sea sobre ti vende. Y esta es una cuenta que asegura que es tuya y que dice que te vas a casar con Diego. Ya me di cuenta que te estás haciendo pasar por mí. Ya me di cuenta que te estás haciendo pasar por mí. Elisa, ¿estás usando tu celular? No, profe, para nada. A la siguiente te lo quito. Sí, profe. Ya me di cuenta que te estás haciendo pasar por mí. Te dije que me iban a cachar. Claro que no. Debe de ser alguien más que solo te quiere espantar. Dudo mucho que se trate de la misma Anabel. Pues sí, pero ¿tú crees que no nos vamos a meter en problemas? Que no, Ely. Y ya no es lo que te dije. Ya publiqué lo que te comenté para que saquemos mucho dinero. Amigos y fans de Con Fuego en la Piel. Les tengo una super noticia. Vamos a hacer un casting para dos nuevos personajes de la serie. Quienes estén interesados, escriban un mensaje privado. Y ahora espera. ¡No manches, Cris! A mí están llegando un montón de mensajes privados que me responde la gente para que entre a la serie. Anda, respóndeles lo que ya sabes. Hola, si quieres hacer el casting, tienes que depositar dos mil pesos para que puedas asistir. Te paso el número de cuenta del banco en el que tienes que depositar los dos mil pesos. Y listo. Te lo dije. Vamos a hacer un lineral sacándole la lana a la gente que quiera actuar en la serie. Haciéndoles creer que vamos a conseguirles un casting. ¡Yo te lo dije! ¡Listo! ¡Ay, ya parás! ¡Ay! 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 ¡Ay!